Hoy queremos invitarles a conocer al rival directo en Estados Unidos del Chevrolet Camaro. Se trata del Shelby Mustang, marca perteneciente a Ford que designa todo un mito en el mundo del motor. La popular Cobra que da imagen a la marca Shelby nos adelanta un deportivo de altas prestaciones con un diseño que no deja a nadie indiferente. El frontal es agresivo con las bandas de color negro en contraste con el color de la carrocería, algo compartido con la zaga que también destaca por las cuatro salidas de escape. Interiormente los materiales son de calidad con asientos deportivos en cuero con la Cobra grabada en ellos y un tablero de instrumentación diseñado a la americana. No solo la imagen es imponente, bajo el capó un poderoso motor de ocho cilindros en V se encargan de mover al Mustang dotándolo de 650 caballos de potencia. Todos los componentes del vehículo han sido optimizados para estar a la altura del propulsor, capaz de llevar al Shelby por encima de los 322 km hora. Desde Ford afirman que se trata del motor V8 más potente de los que se producen en serie. Para todos los que sueñan desde el viejo continente con tener uno de estos en sus garajes, hay buenas intenciones por parte de la marca. Con el desembarco del Chevrolet Camaro en Europa, Ford está estudiando vender de forma limitada unidades del Shelby Mustang en nuestro mercado.